Muy buenos días a todos, muy buenos días, estáis aquí en el canal de Rosa de Jerico y hoy voy a hacer un vídeo muy especial, veréis, hoy voy a hacer un vídeo para todos, para todos los amigos del canal de Rosa de Jerico y para todo el mundo porque hoy es día 2 de febrero del 2022, ¿qué quiere decir esto? que es un portal, aquí es una fecha muy muy sagrada que hace como unos 22-23 años no se daba la coincidencia, así que para todos los signos del zodíaco y para todas las personas, tanto he nacido en febrero como en otro mes, deciros que esto es un portal de sabiduría, de lo que es la abundancia, lo que es manifestar y lo que es poner en proyecto lo que queremos, el camino correcto para todos nosotros, lo que queremos también que se vaya, hay que manifestarlo también, pero sobre todo hay que, en este portal, en este momento, hay que aprovechar para hacer este pequeño ritual, tal si se puede decir, pero más bien es una petición a lo que es el portal del 2 del 22. Deciros también que yo sé que este mes estáis cumpliendo años y aquí una servidora también es su cumpleaños, yo hoy cumplo años, el día 2 del 2 del 22, también cumplo años, y deciros que estoy muy contenta porque ha coincidido mi cumpleaños con el día del portal y para mí es una experiencia muy bonita porque me abre un poco más lo que es la visión de lo que son las mancias y todo lo que tiene que ver con la astrología y con lo que es también el esoterismo, claro está. Bueno, deciros que quiero hacer esto para vosotros, tomarlo muy en serio, de verdad, no es broma, esto es una cosa muy seria que se tiene que hacer, pasa cada 22, 25 años más o menos y es una sensación que es un cambio, ¿vale? Porque nos hace falta a todos el cambio, nos hace falta a todos la mentalidad, cambiar un poco el chip. Quizás a lo mejor de lo que hemos vivido atrás ahora han habido cambios, ¿no? Pero es coger un poco, otra vez el mando, ¿no? Lo que se quedó en el camino, por decirlo así. No voy a extenderme más en explicaciones y voy a pasar a lo que es el vídeo. Bueno, es muy fácil, es una cosa muy fácil que podéis hacer todas las personas, a partir de 18 años podéis hacerlo tranquilamente, estar en vuestra casa, tranquilamente. Tengo aquí una libreta, como la podéis ver, en blanco, ¿vale? No hay nada. Necesitáis una libreta, necesitéis una hoja en blanco que no tenga dibujitos ni nada, o sea, en blanco, ¿vale? Como esta, por ejemplo, que tengo yo aquí. Y arriba del todo, con un boli o con un lápiz, lo que queráis, pero sobre todo que se note la letra. Ponéis deseos. Deseos. Aquí vais a seguir anulando, yo ya tengo los míos, ¿vale? Cada uno que ponga lo que quiera, desear. Deseo trabajo, por ejemplo, ¿no? Deseo salud, por ejemplo, ¿no? Es importantísimo. Deseo economía buena, economía. Deseo tener un hijo, por ejemplo, tener un bebé, ¿no? Que Dios quiera que te lo traiga, ¿no? Desear todo lo que te hace falta y lo que te va a ayudar en tu vida, a partir de ahora, ¿no? Esto sería, pues así puedes estar, como unos 22 deseos, ¿vale? Pero también, realmente, esos 22 deseos se tienen que concretar en lo que realmente te hace falta, lo que quieres y lo que te puede ayudar en la vida. Lo banal, no. No, simplemente lo más deseado es la salud, la protección de tu casa, la protección de los tuyos, de tus mascotas, cosas muy tangibles, ¿vale? Ser sensato, mirar hacia adelante con sabiduría, cosas así. Puedes poner los deseos que tú quieras, pero siempre los más que te hagan a ti feliz, que te hagan a ti sentirte bien y, sobre todo, seguro, ¿no? Porque hay mucha inseguridad en este mundo ahora mismo, ¿no? Bueno, dicho todo esto, coges el papel, ¿vale? Tiene que ser un papel en blanco, ¿no? Ya sabéis que estáis aquí en el canal de Rosa de Jerico, no olvidaros. Lo dobláis, ¿vale? Por dos o por tres, lo que el trocito de papel que sea. ¿Y qué pasa? Y pasamos al siguiente paso. Cogemos, yo ya lo tengo aquí preparado, pero bueno, yo lo voy a explicar. Cogemos un platito pequeño a poder ser blanco, ¿vale? No lo pongáis oscuro. Las energías también van también con los colores. Siempre el blanco da pureza y da ilusión. Y ponéis sal. Si tenéis sal gorda, gorda. Si tenéis sal marina, pues marina o sal de la cocina, de la comestible, sal. Y hacéis así. Con el dedo, el dedo gordo o el dedo anular, por ejemplo, da lo mismo. Pero bueno, siempre y cuando, cuando hagáis esta acción, siempre pensar en lo que queréis. Ahora vamos a estar unos segundos callados. Vamos a concentrarnos en lo que queremos de los deseos que hemos pedido. Escritos, pensados. Pero siempre con el deseo y dando gracias. Cogemos el dedo y decimos, para nosotros, ¿eh? Yo lo digo en voz alta, para que vosotros lo manifiestéis. Pero en el momento de hacerlo vosotros tenéis que ser en silencio, para vosotros mismos, ¿vale? Deseo estabilidad. Deseo economía. Deseo trabajo. Deseo salud. Deseo salud para los míos. Deseo salud para mi mascota. Deseo clarividencia para mí. Deseo caminos abiertos, justos. Deseo respeto. Deseo que las cosas se pongan en paz. Y cuando ya tienes esto, más o menos, ¿vale? Ya has dicho tus deseos. Aquí, el papel, este lo dejo aquí, ¿vale? Este sería el de la prueba. Este es el mío. Y esto lo haré yo aparte. Cogéis el papel y lo ponéis aquí. Aquí, como podéis ver, tengo una vela blanca. La vamos a encender. Vamos a poner aquí. Vamos a coger un hilo rojo o morado, como queráis. No se aprecia mucho el color, pero bueno, es morado. Morado, rojo, siempre tiene que ver con la sangre, con la circulación del corazón, con los sentimientos, con la vida. Y lo que hacemos es, con lo que hemos deseado, atamos, más o menos, y lo dejamos aquí. Que el hilo rojo esté tocando sobre todo el papel. Y la vela se pone encima. Este ritual se queda así. Se tiene durante todo el día hasta que se apague la vela. Si la vela es muy grande o muy gorda y cuesta, se apaga la vela hasta el día 22. Que es la... viene una nueva luna para acuario y bueno, viene otra energía también para todos los signos del zodíaco. Esto es para todos. Para todos los amigos del canal. Da lo mismo el signo que seas el mes que has nacido o... Da lo mismo, de verdad. Esto es para... es un ritual que se hace el día 22. O sea, se hace, perdón, el día 2 de febrero del 22, porque es un portal más que nos llama a la sabiduría. Pero también nos abre la fuerza para decir, pues yo deseo un buen trabajo y dar gracias al mismo tiempo en silencio. A ver si me podéis entender. Yo, por ejemplo, lo digo ahora en voz alta para que vosotros lo penséis. Hacéis el ritual, perdón. Y pensad. Yo quiero una buena salud. Y al mismo tiempo decir, y doy gracias. Yo quiero un buen camino para mis hijos. Y doy gracias. Yo quiero una buena suerte en el trabajo. Y doy gracias. ¿Vale? Todo esto es por dentro tuyo. A lo mejor te lleva unos 5 o 10 minutos. Da lo mismo. Y cuando acabes, lo dejas encendido en un sitio, por supuesto, alto. Que no lo toquen ningún nene, ninguna nena, ninguna mascotita. ¿Vale? Y tú lo puedas observar. Y ya está. Con que no queme nada, que no te va a quemar nada. A poder ser una vela que esté protegida de un vaso. Que el cristal también te hace mucho lo que es la energía del cuerpo. Tiende por ahí. Entonces esto no te va a hacer ningún daño. Al contrario. Esto te va a hacer que manes y que tu vida vaya mejorando cada día. O a poder ser un poquito mejor. Y deciros nada. Que muchísimas felicidades a todos los amigos que han cumplido años este mes. Y bueno, deciros que yo también estoy de festividad. Así que subo este vídeo para todos los amigos del canal de Rosa de Jericó. Con ese ritual del portal. Y deciros que hoy me tomo fiesta. Porque hoy voy a celebrar mi cumpleaños. Cumplo 52 años. En que no me lo creo ni yo. Pero aquí estamos. Luchando cada día. Y dando la mejor versión de lo que somos nosotros mismos. Bueno, os mando un besito muy grande. Amigos del canal de Rosa de Jericó. A todos los amigos de Facebook. A todos los amigos que me ven en el WhatsApp. A todo el mundo. De verdad que sí. Os mando un beso muy grande. Os aprecio. Os tengo cariño. Y sabéis que siempre daré mi mejor vención en todo esto. Porque eso es lo que quiero yo. Que las cosas se arreglen. Que las cosas se pongan en su sitio. Que a veces el ser humano pierde un poco los papeles en circunstancias. Y hay que volver otra vez abajo. ¿No? Como digo yo. Hay que empezar de cero para subir arriba. Bueno. Dicho todo esto. Espero que estéis todos muy bien. Y espero que os vaya muy bien el ritual. Ya me contaréis. ¿Vale? El día 22. Entonces ya se acaba. Eso. Que se me olvidaba. Cuando llegue el día 22. Ya estará la vida más que. Más que. Ya gastada. Entonces. Este papel. Con este deseo. Con este hilo rojo. Y este plato. ¿Vale? Lo coges. Y lo pones en otro cuenco. A poder ser hondo. Que tenga un poco de agua. Y metes el papel con el hilo. Y lo dejas debajo de la cama. Eso se me ha olvidado. Perdón. Y ya está. Y lo dejas ahí. No lo tires. Ni. 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 Ni quemes nada. Ni nada. Los. Los rituales. Que se hacen con portales. Astrológicos. Y astronómicos. ¿Vale? De la sabiduría. De lo que es el universo. ¿Vale? No se quema nada. Es. El agua. Es. Fluir. Son sentimientos. Emociones. Pretensiones. Esfuerzos. Y de eso hablamos. Bueno. Pues. Os mando un beso muy grande. Que puedo decir. Amigos del canal de Rosa de Jerico. Que me voy a tomar hoy fiesta. Y bueno. Voy a celebrar mi cumpleaños. Un besito muy grande. espero que os vaya muy bien y si tenéis alguna duda ya sabéis en los comentarios me podéis comentar lo que queráis un besito muy grande